¡Hola! Soy Ramón Vera y vivo en Moreno desde hace más de 30 años. Moreno es mi lugar en el mundo, por eso desde hace mucho tiempo he decidido aportar mi esfuerzo, mi voluntad y mis ideas. Hacemos mucho para transformar Moreno, pero no es fácil. Por eso este año hemos dado un salto y nos vamos a presentar a elecciones. Ese lugar que soñamos y que queremos para Moreno es posible con tu apoyo, porque no te olvides que Moreno crece con vos. A Moreno llegó lo nuevo, las seis nenas venía a conocer. Merlo, 2829, entre España y Libertador. ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a la primera edición de Moreno Noticias. Comenzamos con nuestro segmento informativo y hoy lo hacemos a dúo. Víctor Parada me acompaña. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos mediodías para todos. Estamos así exactamente haciendo compañía en este día. Está lindo, está cálido. Sí, está raro tener esta temperatura tan elevada en invierno, porque ya estamos en invierno. No es normal, pero yo estoy contenta. ¿Usted vio que siempre el tiempo da para hablar? Sí, por supuesto. Veníamos con un frío tremendo, parecía que llegaba el invierno. Pero no va a durar mucho. Igual más adelante vamos a estar hablando del clima. Pero sí, tenemos una jornada agradable y tenemos que presentarnos también. Ajá. Porque ustedes se pueden poner en comunicación con nosotros y estas son las vías de contacto. Teléfono de línea 462-0583. Si está fuera del partido de Moreno, hay que marcar 0237 adelante. El móvil 01115-5055-6911. Y recuerden que pueden utilizar el mismo número para los mensajes de WhatsApp que pueden venir acompañados de fotos o videos. En Facebook, FM Moreno Noticias. Perdón. No, FM no. No, FM no. Moreno Noticias, primera edición. Muy activa la página de Facebook y hay que agradecerle siempre a Karina Sereijo que la mantiene actualizada. El Twitter para seguirlo a nuestro productor, arroba Solorzano Rodri. Y el canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solorzano, donde además de ver las notas, nos pueden volver a ver a nosotros porque subimos el noticiero completo. Exactamente. Así que si quieren vernos a nosotros, que en realidad es para mirarnos a nosotros esto, ¿no? Sí, y es para chequear cómo sale con barba hoy, por ejemplo. Sí, hubo poca afeitada, es cierto. Bueno, pero no afeitarse está un poquito de moda hoy, ¿no? ¿Ah, sí? Mucho, sí. Hay poca gana de afeitarse. Usted dice que estoy para modelar. En general. Y todos somos modelos de algo. Frenó, frenó. No, no, no. Todos somos modelos de algo. Depende de qué, es otra cosa. Eso es otra cosa. Se ríe, se ríe Ayuela del otro lado, se ríe. Le dejamos un saludo a Federico. Ahora sí hablemos del clima. Hablemos del clima. Muy bien. En este momento, parcialmente nublado. Es cierto, venimos y es cierto. Pero la temperatura es de 18 grados, la térmica de 19 y le tira un dato más. A ver. 87% la humedad. Ajá. Los rulos de usted y mi frizz lo dicen todo. Muy bien. Y al de Federico, pero que ni le cuento con ese afro que tiene. ¿Tendremos chubascos? Quizás. Yo los vengo anunciando desde hace dos días. Y no llegan. Y no llegan, no llegan chubascos. Y no llegan. En algunas zonas sí, pero acá no, no sé. ¿Alguno tuvo algún chaparrón por ahí? A esta hora estamos más... En muchas zonas sur me parece que hay muchos chubascos. Quilmes, me contaron a Mayonea. Voy a decir un chiste. A esta hora estamos más cerca del churrasco. Es medio malo, sí, sí, yo sé. Y el productor no trajo el café todavía. Lo estamos esperando, pero siempre se porta algo realmente. Muy bien. Vamos a los avances. Los títulos destacados en este viernes, el día más lindo de la semana. Emotiva marcha, porque ayer más de 2.500 personas participaron en el pedido de justicia por Víctor Orellana. Nuevos equipos, los que ha recibido el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno para sus consultorios externos. Estos son algunos de los temas que iremos tratando en los próximos minutos. Y vamos a comenzar con uno de ellos. Y también te voy a preguntar, estuviste presente ayer junto a Rodrigo. Muchísima gente. Muchísima gente. Fue realmente una marcha. Estamos hablando de la marcha que organizó bomberos voluntarios de aquí de Moreno. Que partieron justamente de su sede central. Por este caso de este bombero asesinado a Víctor Orellana. Y realmente cantidad de gente. Nuestro productor decía alrededor de 2.500 personas. Una convocatoria increíble. Estaba la gente que acompañaba a Pablo Mora, la familia de Nicolás Castillo, de Miguel Ojeda. Todos casos de aquí de Moreno muy fuertes. Y muy emotiva porque ellos mismos también tenían que revivir todo esto. ¿Y por qué han pasado por esta situación de encontrarse con la tragedia? Y siempre la primera marcha quizás es la más emotiva y la que tiene una carga emocional realmente importante. Estuvieron presentes los bomberos, amigos, compañeros de Víctor Orellana. Pero también estuvo presente su papá, que es bombero. Y su mamá, Rosana, Víctor y Rosana, muy emocionados por esta terrible situación. Pero también agradecidos por toda la gente que los acompañó en el día de ayer. Toda esta gente está acompañando a Víctor, a Castillo. Esta gente está pidiendo un poquito más de seguridad. Si esta gente lo que quiere es salir, caminar tranquilo por sus calles de Moreno. Y que todo esto mejore. Y que sea todo para bien, que no quede archivado en ningún lado, que avancemos. Que volvamos a ser una Argentina como éramos antes, porque somos bien argentinos. Tanto como mi hijo como yo adoramos nuestra patria, adoramos nuestra bandera, adoramos nuestro país. Y lo que queremos es el mejor. Ayer fue Castillo, hoy fue mi hijo y ya no queremos que pase más nada. ¿Cómo te sentís como madre en este momento? Hay mucha gente que está acá y que me parece que te está acompañando y es importante. Bueno, mucha impotencia, bronca, rabia. Porque él protegía, protegía a sus hermanos, sus padres, sus amigas, sus amigos. Y a él nadie lo protegió. Nadie, 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 nadie lo protegió. Y estamos tan inseguros, estamos como desnudos en las calles, porque no estamos así, en la nada, en la tierra de nadie, porque nadie nos protege. Y ellos son el futuro, el futuro de este país. Muchos chicos necesitan levantar, salir a estudiar, a trabajar y a la facultad, venir a llegar a su casa. Y bueno, nadie lo protegió a Víctor. Nadie, 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 nadie. Y él protegía a todos, a todos. Él salvaba a todos sus amigos, sus compañeros, tienen su testimonio de que cada uno tenía algo de Víctor ahí. Y ahora nadie le pudo proteger a él, nadie. Protegió a su novia. Luchó, 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 porque protegió a su novia. Y nadie le pudo proteger a él. Imagino que es un momento muy especial, pero sí para llevar conciencia a la gente por lo que se está viviendo y por lo que están pasando. Para las autoridades, para todos que puedan ver, ¿no? Tomar conciencia acerca de lo que sucede. Es totalmente de acuerdo. Esto es para que tomen conciencia de lo que estamos viviendo, ¿sí? Lo que está pasando en nuestro país. No tengo más palabras que decirte, solamente es un nudo. Quiero llorar, que es impresionante. En mi casa sé que me falta algo. Tengo cuatro hermosos hijos y me está faltando uno. Es el Día del Padre, es ayer, fue anteayer. No, no. No tengo palabras para decirte lo que siento, la rabia que tengo por dentro. Pero tengo que luchar por mis hijos. Tengo cuatro hijos, tengo una esposa, tengo una familia y una carrera todavía por delante. Han atrapado a los posibles autores de este crimen. ¿Esto queda acá o van a seguir a ver más marchas y seguir con esto? Esto no tiene que quedar acá, ¿sí? Como te le dije hace un rato, no somos realmente morenos, somos todos. Lo que en este momento lo encontramos es acá. Tendría que ver más marcha para que nosotros tratemos de inflarle las bolas a los que están arriba. Que seamos una molestia para ellos. Que cada vez que ellos salgan a la calle vean que estamos nosotros con una pancarta. Hoy es Víctor, hoy fue Castillo. Ya te digo Camparta para que vean todo la injusticia que estamos pasando. Además, bueno, tuvimos bomberos de la boca acompañando. Esto empezó pasadita a las seis y media de la tarde. Salieron del cuartel de bomberos, caminaron hasta el lugar del hecho, Teniente Ibañez e Irigoyen. Un momento muy emotivo, los bomberos se formaron, miraron hacia el cuartel de bomberos y sonó una sirena realmente muy fuerte. Se fue llevando adelante, hicieron un trayecto imprevisto. Pasaron por el municipio, por el centro de Moreno, pasaron por la comisaría. Llegaron a Bartolomé Mitre y Victorica y volvieron hacia el cuartel. Realmente fuerte, mucha, mucha gente. Y muchos bomberos de distintos cuarteles, como decías vos, los de la boca, por ejemplo, presentes. Pero los que trabajaban con él, los que lo vieron crecer, formarse en el curso preparatorio y luego acompañar los dos de ellos. El comandante de bomberos, Ariel Barcala, por supuesto, estuvo presente y muy emocionado. Y también Gastón Urdangarín. Los escuchamos. Para nosotros es un orgullo, es una alegría sentir que tenemos a todo el pueblo acá acompañándonos a nosotros. Como parte del pueblo, agradecemos a todos los chicos de los colegios, a todos nuestros compañeros, camaradas de otros cuarteles que vinieron a hacernos el aguante en esta convocatoria para pedir por justicia por Víctor y por mayor seguridad para los vecinos de Moreno y para todos nosotros a la hora de prestar servicio de emergencia. La verdad que estamos muy contentos con el resultado que se obtuvo y, bueno, este es el comienzo. ¿Pensás que las autoridades van a escuchar esto? Nosotros hicimos lo posible. Si lo escuchan o no, ya está en ello. Esperemos que sí. Esperemos que esto no sea en vano. ¿Sigue esto? ¿Sigue esto? Sigue esto. Ya vamos a ver cuáles son las acciones a seguir, pero esto es el comienzo. En este momento tan particular, con tantas familias, ustedes, ¿qué sentís adentro como el jefe de los bomberos? Una emoción muy grande y una responsabilidad muy grande. Porque parte de mi responsabilidad como jefe de cuerpo es cuidar del personal y a su vez que el personal esté disponible para poder brindarle el servicio que la comunidad se merece. Con lo cual es una preocupación muy grande que tengo como jefe de cuerpo y me alegra tener toda la gente que nos acompañó hoy en respaldo de todo eso. Por dentro, con respecto, digo, pertenecía a la fuerza justamente, a la fuerza de ustedes. El padre era conocido, era cercano. Digo, esto es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es imposible expresar con palabras lo que sentimos adentro. Por un lado, una tristeza muy grande por la pérdida que tuvimos, pero por otro lado, una alegría muy grande por saber que contamos con todo el apoyo de la comunidad. ¿Cómo te sentís en este momento tan particular también? ¿Qué representa para vos todo esto? Bueno, como comentaba el comandante, el apoyo de la comunidad en esta situación que nos tocó vivir de cerca, involucrarnos como cuerpo en la seguridad de todos. Esto no es solamente por los bomberos, nosotros no nos creemos especiales en este caso. La seguridad de todos, gracias a Dios, en este caso que nos toca de cerca, hay un esclarecimiento aparentemente, pero esto tiene que seguir por todos, para que podamos enviar a nuestros hijos a la escuela tranquilos, para que nosotros podamos hacer las compras tranquilos y vivamos como nos merecíamos y como nos merecemos y como vivíamos los que somos de morenos de toda la vida hace 20 años atrás. Porque esto no es que se da porque estamos creciendo. Estamos involucionando como sociedad, estamos siendo castigados por una falta de protección de parte de las autoridades. En cuanto a esto, yo quiero remarcar algo. Estos casos de inseguridad se venían repitiendo desde hace años en la zona del cuartel y después de esto, lamentablemente, después de esto no volvieron a pasar porque estamos saturados de presencia policial. O sea, ¿por qué no esa presencia policial antes de que las cosas pasen, si los medios están? Es la provincia más rica del país, deberían estar, o por lo menos deberían estar bien administrados. Evidentemente algo está fallando. ¿Sentís que la sociedad se expresa acá de esta manera? Sí, la sociedad está harta de estas cosas y hacen falta, lamentablemente, que pasen estas desgracias para que nos empecemos a mover. La sociedad está harta de no poder salir a la calle. Tenemos que expresarlo de alguna manera y involucrarnos nosotros como institución. Somos una institución que, gracias a Dios, todavía cuenta con el prestigio y el reconocimiento de la gente. Y bueno, está bien organizarnos de alguna manera. Veamos en las imágenes muchísimas familias completas acompañando. Una marcha que me imagino que a medida que fue transcurriendo, muchas personas se fueron sumando y llegaron a ese número, ¿no? Que al fin y al cabo no importa el número, sino la cuestión, el por qué estar ahí. Hay aquellos que por ahí no tenían pensado o programado acompañar, pero que empezaron a escuchar la sirena tan característico de ayer. Era de alguna de las casas, gente que desde adentro de las casas, desde adentro de los negocios, aplaudían, acompañaban. Gente que se iba sumando, o sea, iba creciendo también la marcha a medida que iba transitando y que iba avanzando, ¿no? Sí, y tenemos una nota más para compartir también de un miembro de bomberos en este caso. Así es. Ya Carlos Wuor, el presidente de la Comisión de Bomberos, en otras ocasiones había puesto una reflexión, nuevamente lo hace, con respecto a esto y me parece en un momento muy particular. Bueno, más compromiso, absolutamente más compromiso, pero en realidad no es una convocatoria. Esto es espontáneo. En realidad tenemos que darle la verdadera lectura. La gente se acercó al cuartel de bomberos casi de manera espontánea, y de alguna forma también presionó para que hiciéramos esta demostración. Los otros días hablábamos, tenemos que cambiar la mirada a lo que es el tema seguridad. Tenemos que convertirla en otra cosa. Nos merecemos convertirla y tenemos que tener la capacidad para poder convertirla. Tenemos que dejar de pensar que los escritorios de algunos jueces y algunos fiscales son mostradores comerciales. Ahí empieza a funcionar la justicia. Las leyes están, está todo, no hacen falta más cosas, inclusive la policía, pero ellos mismos se tienen que dar dimensión y autovalorarse. No puede ser que un grupo de voluntarios les pueda enseñar a todas las fuerzas públicas cómo se tienen que hacer las cosas. En realidad es algo que nos emociona, nos entristece, es una, en realidad son emociones encontradas que habrá que pasar unas horas para poder estabilizarse y realmente emitir una opinión. Sabíamos que esto se iba a producir. Mirando hacia adelante, ¿qué expectativa, no? Yo sé que es muy reciente, pero ¿qué expectativa le genera esto? Digo, seguir, porque es fuerte. Seguir trabajando, sin ninguna duda. Los bomberos estamos acostumbrados a trabajar los 365 días del año sin descanso. Será una tarea más. Será poder articular y hacerle entender a la buena política, que desplace a la mala política, a los buenos policías que desplacen a los malos policías, a los buenos jueces que desplacen a los malos jueces. Vamos a seguir presionando para que esto ocurra. No sé si lo vamos a lograr, pero en el camino nos va a encontrar. Vamos a buscar justicia. Exactamente. Gracias. Gracias. Me gusta, compartida, como les decía, 971 veces. Montón de comentarios, personas que estuvieron en el lugar y que expresan lo que sintieron. Y, por supuesto, el pedido de seguridad que se extiende a toda la comunidad. Y estamos hablando solamente de material fotográfico, ¿no? Hay que destacar esto. Lo que pasa en las redes sociales realmente es llamativo para nosotros. Y todavía falta subir estas notas que están viendo y todo eso, que, bueno, que se va a ir a medida que vaya pasando el noticiero, las vamos a ir haciendo. Pero realmente conmocionó. ¿Me escuchan, chicos? Sí, te escuchamos, Rodríguez. Buen mediodía. Les comento que hubo novedades en el caso de Víctor Orellana. Escuchamos bajo. ¿Cómo? Escuchamos bajo, perdón. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, pero bajo. Ahí está Fede arreglando el tema. Ahí está. Porque no estaba previsto que saliera al aire. Esa es la realidad. Información que me llegó hace unos minutos nada más, que tiene que ver con la causa por el homicidio de Víctor Orellana, que está siendo instruida por la UFI número 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo transitoriamente de la doctora Luisa Ponte Corvo, pero el grueso de la investigación la lleva adelante Walter Velázquez, el secretario de la Fiscalía. Se entregó, se habría entregado, por lo menos, el cuarto participante de este hecho, el último prófugo que había. Recordemos que ya estaba detenido desde el martes un chico de apellido Morera, si la memoria no me falla, Nahuel Morera, de 18 años, habían detenido en la madrugada de ayer a Diego Sueldo, que habría sido, o está sindicado como el autor material del homicidio de Víctor Orellana, había también detenido un chico de 15 años que está a disposición de la Justicia de Menores, y hace un rato nada más, se entregó, se habría entregado, por lo menos en la información que estamos manejando, el joven que estaría prófugo, que también tenía 18 años, que según la información que estamos manejando extraoficial, sería Ezequiel Collantes, el nombre. En estos momentos, entonces, estaría siendo indagado por la Fiscalía, por el Secretario del Fiscal, en la Fiscalía Descentralizada, que justamente están al lado del cuartel de bomberos. Recordemos que el homicidio de Víctor Orellana ocurrió el jueves 18 de junio, a las 7 de la tarde, fue atacado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Teniente Ibáñez por una patota integrada por 4 individuos. Bueno, los 4 que habrían participado de este trágico suceso ya estarían a disposición de la Justicia. Vuelvo a repetir, el día martes, madrugada del martes, fue detenido Nahuel Morera, si la memoria no me falla, así eran los datos. El día de ayer, en la madrugada, Diego Sueldo, que estaría sindicado como el autor material del homicidio, un menor de 15 años y hace minutos nada más. Entonces, este chico de 18 años también, Ezequiel Collantes, quien también estaba involucrado en la causa que instruye la UFI número 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, por el homicidio, crimen y causa en concurso real con robo doblemente calificado en grado de tentativa. Esa es la carácter de la causa, una carácter muy pesada en la jerga penal, lo que indicaría una pena en expectativa de entre 20 y 25 años para cada uno de los partícipes de este sangriento hecho. Muchas gracias, Rodrigo. La última información con respecto a la causa y quiero volver a destacar la participación de la comunidad en las redes sociales, específicamente en nuestra página de Facebook, Moreno Noticias Primera Edición, porque actualizo la página y se siguen sumando los me gustas, las veces que fue compartido el álbum de las fotos de ayer que subieron nuestros compañeros a la página y las que suman, aquellos que participaron, suben sus propias fotos a nuestra página, mostrando que estuvieron allí y dejando su comentario acerca de lo que sintieron, además del apoyo, por supuesto, para toda la familia de Víctor Orellana y para todo el cuerpo de bomberos. Así que si ustedes quieren verlo también, repetimos, me tomo el atrevimiento, Moreno Noticias Primera Edición, ese Primera es con un número, con el 1. Tenemos que finalizar el primer bloque de esta edición, vamos a tomarnos un respiro y enseguida continuamos con el desarrollo de la información. Gracias. 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 Hola, soy Ramón Vera y vivo en Moreno desde hace más de 30 años. Moreno es mi lugar en el mundo. Por eso desde hace mucho tiempo he decidido aportar mi esfuerzo, mi voluntad y mis ideas. Hacemos mucho para transformar Moreno, pero no es fácil. Por eso este año hemos dado un salto y nos vamos a presentar a elecciones. Ese lugar que soñamos y que queremos para Moreno es posible con tu apoyo. Porque no te olvides que Moreno crece con vos. En obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Partulomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva Sucursal, Acceso Oeste y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari. Soluciones para la construcción. Materiales Luciari. Presentación para la ciudadano Golóissura. Ese lugar que no hames en el que la ciudadano puedetuar un escenario tan sólo la ciudadano La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Doctor Baldomero Sommer, 0237 4050 800, www.sommer.gov.ar Hospital Nacional Doctor Baldomero Sommer, 0237 4050 800, www.sommer.gov.ar Comenzamos con el segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Y tenemos más noticias para compartir. ¿También tenemos datos útiles y cines? También tenemos cines, me pongo la camisa negra para el cine. Ah, bueno. Ah, es verdad, porque es un clásico. Exactamente, así que ahí hago el cambiazo. No, me parece que no están de acuerdo. No, pero al aire no, por favor, te los pido. No, 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 exhibicionismo... No, por ahora no, no le han pagado para eso. Voy a generar un club de fan que no tiene sentido. Bueno, vamos a seguir con la información y hablamos ahora del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Bueno, nosotros hace algunos días, ya lo anticipábamos, estaban por recibir los nuevos equipamientos que han llegado para los consultorios externos para beneficio de todos aquellos que se encuentran afiliados. En primera instancia tenemos la palabra del Secretario General del Gremio, Marcelo Cosme, quien también estuvo acompañado por Rubén Cholo García. Los escuchamos. Sí, bueno, la verdad, ante todo, buenas tardes. La verdad que estamos muy contentos de estar acá nuevamente, después de tres años acá con el compañero Rubén. Hace tres años que inauguramos estos consultorios, que para nosotros es un orgullo. Empezamos con cuatro especialidades y, bueno, hoy tenemos más de 25, digamos, incorporando nuevos elementos de Acta Tecnología para la familia municipal, ¿no es cierto? Así que hoy es un día peronista, así que la verdad que contento. Además, un predio que han podido comprar, ¿de dónde salen todos estos recursos? No, no, y bueno, esto sale del aporte de los compañeros, ¿no? La confianza que venimos teniendo durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Durante estos últimos cuatro años hemos podido lograr la compra de dos hectáreas, no solo eso, sino el equipamiento para los consultorios. Por ejemplo, compramos un auto para hacer las recorridas, digamos, tenemos un colectivo, la reestructuración total del gremio y llenarlas de actividad, ¿no es cierto? Que eso es fundamental, digamos, no solamente la estructura, sino de que tenga, digamos, una conciencia, todo eso. Y la verdad que, bueno, y tenemos más proyectos, seguimos para adelante. Y esto que por ahí siempre decimos, ¿no? Uno puede decir muchas cosas, pero el hombre o la mujer es lo que hace y no tanto lo que dice. Así que nosotros nos dedicamos a trabajar, así que contento. Bueno, acompañando a un compañero, como se dice, ¿no? Un compañero, un amigo, lo escuchaba recién. Perón decía, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y cada vez que yo vengo aquí a Moreno me encuentro con una nueva inauguración. Conozco este sindicato, como lo decía anteriormente, del querido Tano Crespo, un gran amigo. Veo que ha crecido con la sangre nueva, la juventud. Esto del trasversamiento generacional se ve aquí luchando por los derechos. Teniendo diálogo permanente con Mariano, en beneficio seguramente de los trabajadores municipales y de la ciudad. Estar presente también en toda la actividad gremial que hemos realizado desde la provincia de Buenos Aires. Nuestra federación Moreno siempre está presente. La lucha por derogar esa ley del neoliberalismo, la 11.757. Hoy tenemos una ley de paritarias, la 14.656. Una ley que nos va a permitir el crecimiento de los trabajadores municipales y de las administraciones municipales. Lo decía, lo decía un intendente. Esto no solamente habla de la madurudez de los trabajadores, sino también de la clase política. Porque esto va a beneficiar a trabajadores municipales y a los intendentes locales. Porque con esta ley permite también tener más autonomía en los municipios y autarquía en los municipios. La constitución del 94 quedó híbrida en este sentido. Y sabemos nosotros los trabajadores municipales qué esfuerzos se hacen desde los ejecutivos para recaudar más plata, para dar mejores servicios y los municipios se han cargado con servicios que eran impensados hasta otros tiempos. Yo recuerdo, soy tercera generación de trabajador municipal, mi abuelo, mi padre y yo. Y antes el municipio era el único servicio que prestaba, el alumbrado, el barrido y la limpieza. Y hasta ahí, ahora hasta se han hecho cargo de la policía municipal. Entonces esto ha hecho que se innove desde la política y los trabajadores municipales tenemos que estar en este sistema de crecimiento. Tenemos que ir de la mano de la política en beneficio del único empleador que tenemos que ser ciudadano. Y el trabajador tiene que estar mejor. El trabajador tiene que crecer, tiene que tener buenos salarios, tener una carrera, se tiene que capacitar. Tiene que tener mejor calidad de vida que va a redundar en un mejor servicio que tenemos que prestar. Por eso esta ley vino a esto. A tener una negociación colectiva, a tener el crecimiento de la carrera municipal. También le va a posibilitar tener un mejor servicio desde la política hacia el contribuyente. Que a la larga nos va a facilitar la mejor calidad de vida para todos. Es importante destacar que en un partido del conurbano bonaerense, uno de los que también más habitantes tenemos, la importancia que tiene el trabajador municipal para este distrito, en la cantidad de lugares que se encuentran. Y acerca de esto también habló nuestro intendente municipal, el licenciado Mariano Hues. Bueno, no hay gestión municipal sin los trabajadores. O sea, el trabajador es lo más importante en la municipalidad. Y por eso es muy bueno que esté muy bien representado. Y en este caso nuestro sindicato municipal representa muy bien a nuestros trabajadores. Y tiene una conducción joven, pero una conducción con mucha inteligencia, con mucho aporte ideológico y de comprensión de los temas. Y con mucho compromiso en la construcción de un proyecto común. Que lo tenemos que hacer entre todos. La verdad que quiero felicitar al sindicato municipal, a Marcelo Cosme, por ser su conductor. Por todo lo que van logrando. Por la transparencia, la administración de los bienes con que los trabajadores municipales le aportan. Y en la prestación de servicios crecientes que va obteniendo para sus afiliados. Así que, bueno, no solamente nos hemos entendido muy bien para fijar reglas de juego claras. En cuanto, por ejemplo, al pase a planta municipal. Hecho automáticamente a los cuatro años. O el acompañamiento de los que se van a retirar, de los que van cumpliendo la edad jubilatoria. Y también con las actualizaciones cada cuatro meses. Hemos establecido sistemas de funcionamiento que nos permiten, digamos, ir monitoreando ambas partes, digamos, cada seis meses o cada cuatro meses en reuniones, cómo funciona. Así que yo tengo nada más que respeto y felicitaciones para lo que es el sindicato municipal y su conducción. La de Marcelo y la de todo su equipo. Y además, bueno, la alegría de la nueva ley que nos va a permitir tener unas paritarias, digamos, unas reuniones permanentes donde, bueno, discutamos todos los temas. Los trabajadores son partícipes del éxito de la gestión municipal. Tienen que acompañar con sus necesidades, pero fundamentalmente viendo el resultado en la prestación de servicios. O sea, acompañando, digamos, buscando mejores condiciones para ellos y mejor calidad en los servicios que se prestan. Y creo que eso lo podemos hacer juntos y por eso mi alegría de compartir este momento hoy de inauguraciones y de festejo por las compras que han realizado. Cambiamos completamente de tema. Vamos finalizando otro bloque y le pregunto, ¿le dio el tiempo para ir a jugar a la quiniela hoy? Y no, no me alcanzó el tiempo, pero bueno. Pero estos son los números afortunados para los que sí, para los que todas las mañanas apuestan en la quiniela de las 11.30. Ya sea la nacional, la provincial o la Santa Fe. Estos son los números afortunados. A ver qué hubiese pasado si hubiese jugado. A ver. A ver. Fede, ¿tenemos la quiniela? No sé, si quiere. ¿Sí? Porque lo escucho como que está charlando. Tan, tan, tan. Lo escucho. No, chicos. Hay emoción a alguien. Le vamos a buscar un café, no hay problema, yo me levanto, les voy a buscar un café, pero primero necesito la quiniela, no tengo drama. Quiero saber si gané. Quiero saber si gané. ¿Usted se sintió así como que le estaban haciendo bullying? Me estaban haciendo bullying. Yo estoy hablando y no voy a estar escuchando, fue lo que yo sentí de repente. No, viste, ¿nos discriminan? Capaz. Bueno. No sé. Ah. Que escuchábamos mucha cháchara, como dice la abuela. Hay unos problemas técnicos. ¿Le puedo decir algo? Dígame. Me gusta su atuendo, su... Ah, gracias. Estoy así como, no sé. Medio jipona. Algo así. No, no, no. Así como flower power. Ahí está. Ahí está. Puede ser, puede ser. Muchas gracias, Abel, como siempre, que me manda la ropa. Aparte corta con la pulserita, con todo. Con todo, con todo. Aparte no solo ropa, billutería, todo. Ahora sí. Ahora vamos con la que viene. Ahí vamos. En la nacional, la primera, el 9.176, 9176. En provincia, 5.579. Hubiese ganado 5.579. Y en la Santa Fe, 0.381, 0.381. Bueno, ¿nos dejamos de conversaciones sin sentido? Vamos a la última pausa porque todavía nos queda un montón y estamos cortos de tiempo. Ya venimos. Vamos a la última pausa. Vamos a la última pausa. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Lo que necesitas está en el supermercado de Paso. Bulevar Perón y Paso, la esquina supermercadista más antigua de Moreno. Todo en un solo lugar. Gran variedad de productos. En supermercado de Paso encontrarás todas las marcas. Precio, calidad y atención. Ofertas todos los días. En el supermercado de Paso, lo que necesitas está. Bulevar Perón y esquina Paso. Respetando las normas de tránsito, podés evitar un siniestro. Si andas en auto, usa siempre el cinturón de seguridad. Si tomaste alcohol, no manejes. Respetá las normas de tránsito. Evita un siniestro. Moreno, municipio. Hola, soy Ramón Vera. Y vivo en Moreno desde hace más de 30 años. Por eso, desde hace mucho tiempo he decidido aportar mi esfuerzo, mi voluntad y mi... Formar Moreno. Pero no es fácil. Por eso este año hemos dado un salto y nos vamos a presentar a elecciones. Ese lugar que soñamos y que queremos para Moreno es posible con tu apoyo. Porque no te olvides que Moreno crece con vos. Moreno es posible con tu apoyo. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Doctor Valdomero Sommer, 0237 4050 800, www.sommer.gov.ar Materiales Nussiari. Soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nussiari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nussiari. Casa Central, Pártulo Memitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva Sucursal, Acceso Oeste y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nussiari. Soluciones para la construcción. Materiales Nussiari, General Rodríguez, General Rodríguez. Materiales Nussiari, General Rodríguez. Tenemos que hablar de las farmacias que se encuentran de turno. Comenzó hoy a las 8 de la mañana y finalizará mañana sábado. Es el grupo B para Moreno, para Paso del Rey. Y estas son las del grupo de Moreno. ¿Qué dijiste? Perdóname. ¿Cuándo finaliza? Finalizará. Ah, Fernando, está bien. Se lo escucha muy bajo, señor productor, muy bajo. Bueno, está bien. Lo importante es que me escuche la gente, no ustedes. Bueno, vamos con la placa, si puede ser. Se las voy comentando mientras tanto. Una de ellas es Farmacia Romo, ubicada en la intersección de Libertador y Libertad, en Moreno. Farmacia Morales, de la Vega 463, Moreno Sur. En Madreselva, Farmacia Escalela, Ruta 23, al 6.848. Farmacia Sued, Managua 1568, esto es en la localidad de Francisco Álvarez. Y en Paso del Rey tenemos dos farmacias de turno. Una de ellas es Farmacia Raffo, ubicada en Nieco, al 869, en Villa Zapiola. Y la otra es Farmacia Sebastiani, en Salvador María del Carril, al 1931. Igualmente pueden chequear en nuestra página de Facebook, Moreno Noticias Primera Edición. Allí siempre se publica la placa con cada farmacia de turno. Y recuerden que los turnos, las farmacias de turno, van desde las 8 de la mañana de un día a las 8 de la mañana del día siguiente. Y seguimos hablando de salud, en este caso, del Centro de Salud María Cristina Cornú, que atiende a cientos de afiliados de SUTEBA. Vamos a escuchar primero a María Rodríguez, responsable de la unidad sanitaria, pero después hay data, hay información para tener en cuenta. Así es. La escuchamos y enseguida les informamos. La atención es atención primaria para afiliados y grupo familiar. El grupo familiar, o sea, para afiliados y su familia directa es sin cargo, todo lo que es medicina general, que atiende desde la mamá, el papá, a todos los hijos. Y, bueno, hay odontología, psicopedagogía, fonaudiólogo, ortodoncista, óptico, psicólogos. Y si el compañero tiene su familiar directo, ya sea hermano, padres, que quieren venir a hacerse atender al Centro de Salud, pagando un mínimo por la consulta, ya sea medicina general o odontología, se puede hacer atender. ¿Tienen muchos afiliados? Contamos hoy en día con 3.600 historias clínicas, de las cuales la mayoría, casi todos se siguen atendiendo, digamos. Para aquellos que estén afiliados a SUTEBA, digo, y quieren afiliarse o sepan que gozan este servicio. Sí, 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 sí. Es para afiliado directo y pueden gozar. Una vez que se afilian, una vez que del recibo de suelo se le hace el descuento, abonando en el Banco Provincia, al mes ya se pueden atender en el Centro de Salud. Muchas veces me decías que no lo saben, están afiliados, pero no saben en el Centro de Salud. Muchos compañeros se afiliaron por algún problema que tuvieron en la escuela o por algún problema, lo que sea, de cobro, para poder gozar de ese beneficio, de solucionarle ese problema, pero no saben a veces que tienen el Centro de Salud y que se pueden atender. Ha pasado de que hayan venido compañeros a hacer algún reclamo y dicen, ah, mirá, tenemos un Centro de Salud y, bueno, a partir de ahí lo empiezan a usar. Vamos a recordarle la dirección y el número de teléfono y los horarios de atención. Dorrego, 2766, entre España y Belgrano, el teléfono 0237-4635-110 y, bueno, los esperamos. ¿El horario de atención? El horario de atención es de 9 de la mañana a 8 y media. También acá se autorizan, tenemos un coseguro, que es un bono para medicamentos. O sea, si el IOMA autoriza esos medicamentos, está dentro del BADEME con el medicamento, el IOMA te cubre el 80%, el otro 20% lo cubre su TEBA. Pero siempre ese medicamento tiene que estar autorizado por IOMA. Si lo cubre IOMA, el resto lo cubre su TEBA. Y después, bueno, se autorizan también análisis clínicos, el afiliado no tiene que abonar nada. Directamente todo lo que es análisis clínico viene con la orden del médico, lo autoriza acá y va al laboratorio a hacerse el estudio y no tiene que abonar nada. Bien, hay que tener en cuenta que hay una muestra itinerante que están ofreciendo del maestro Carlos Fuente Alba. Así que si alguna de las escuelas lo quiere solicitar, puede hacerlo y se lleva la muestra por una semana. Y además hay un móvil de salud que recorre las escuelas los días jueves específicamente, posee fonaudiología, médico generalista y odontología para afiliados y no afiliados docentes. También se puede solicitar vía Facebook en Centro de Salud Moreno. Y vamos al cine ahora, ¿nos vamos un rato al cine? ¿Ya puede ir terminando la semana? ¿Cuántos estrenos tenemos? Tenemos ocho estrenos en el día de ayer, dos llegaron aquí a Moreno, uno de ellos se trago un bolsete. Usted veía la segunda parte, la segunda película. Ay, no, lo odiaba. No, ¿en serio? Porque le gustaba mucho a una prima mía y no me gustaba. Y no la quería la prima, entonces le ha dado eso para allá. No, no es nada con la serie ni nada por el estilo, pero hay cuánto fanático hay. Uf, cantidad. Toda una generación enloquecida con Dragon Ball. Esa sí. Bueno, es la resurrección de Freezer en esa segunda entrega cinematográfica de esta saga que fue en televisión un boom. Bueno. Disculpame, Víctor Parada. Sí. Acá tenemos al especialista de Dragon Ball Z. Se acerca, por favor, Martín Alejandro Bueno, que va a crear algo que usted está diciendo y lo está diciendo muy mal. A ver. Sí, a ver. A ver, no es la segunda película, es la número 16. Ah, la miércoles. ¿Viste? Eso es para que no... A ver, yo tengo aquel... No, 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 anda Martín. Ahí te lo pongo Martín, ahí te lo pongo Martín. Anda Martín, por favor. Ahí está, ahí está. Solucionamos. Ahí viene Martín. No, no, no te lo puedo creer. Solucionamos, solucionamos. Lo que está por pasar. A ver, si... No, no se anima, no se anima. ¿No? ¿Seguro? Pero desde allá, desde el micrófono, Martín, contanos. Cuéntenos, yo aclaro una cosita hasta que llegue Martín al micrófono. Freezer, que es uno de los visiones más famosos de esta saga, es resucitado. Freezer se viene. ¿Cómo? Fase Freezer. Ponémelo a traer el video, por favor. Fíjate. Ahí está, ahí va. Sí, hola. Sí. Primero quería mandarle un saludo a mi mamá, que cumpleaños. Está bien. Y siguiente. Bien. Bueno, Freezer se transforma en el nuevo Freezer. Ajá. Es una nueva transformación. Y Goku tira mucho K.P.K. Y bueno. Teo, fuccaz. Sekiyama, chao. Mokuteki wa Taba Hitosu. Bueno, es la crítica del cine. Pero es la décimo sexta, entonces. En realidad, bueno, yo lo... No discuta con un fanático, no discuta con un fanático. A ver que no se ponía a discutir con un fanático de estas cosas que no se llaman, ¿eh? Sí. Más insercita, ¿no es esto? No solo nada. Ronald Beach. Bueno. Bueno, lo vamos a dejar. A mí yo dejo un halo de duda porque me llama la atención quién escribe, de dónde... Yo de la serie estoy de acuerdo. Capaz que fueron películas para televisión. En materia de cine, cine, acá por lo menos a la Argentina, sí, de esta manera. Con el autor original que escribía la serie, con las voces que se usaron en Latinoamérica para la serie, me parece que es la segunda vez, pero bueno... Está bien, pero no deja de ser una película, digamos. Si dice que son 16 películas, son 16 películas. Que sea para cine o para televisión, no cambia, que sean películas. Está bien. Bueno, vamos a... Listo. Llegamos con la próxima, por favor. Gracias, Martín. Bueno, después lo que le tengo que pagar a Víctor esta semana, te lo pago a vos. Gracias. Y no se animó, no se animó Martín, la teníamos que tener acá. Sí, no, no, y qué lástima, qué lástima no poder tenerlo a Martín aquí. Y bueno, vamos a la siguiente película, Dos locas en fugas. La tenemos a Riz... ¿No? Bueno, ahora me van a gastar un ratito. En este caso la tenemos a Riz Witterpunt, que decía que vuelve hace rato, que no la veíamos en la pantalla grande. ¿Alguien fanático de Riz Witterpunt? No. Vamos. Y Sofía Vergara, esta latina que tiene como una gran trayectoria en Norteamérica, en series norteamericanas. Y acá una es, el personaje de Riz es una policía, novata, inflexible. Y la otra es la ex de un narcotraficante, que por supuesto nos van a perseguir por todos lados y van a vivir una aventura juntas de distintas maneras. Es una comedia hecha de derecha, muy entretenida. Está aquí en Moreno, mayores de 16, subtitulada. Las dos películas, Dragon Ball Z, dos, también está aquí en Moreno. Bueno, estas son las propuestas que tenemos en materia de cine. Muy entretenida esta película. Realmente, sí. Lástima los estereotipos, ¿no? Como siempre, ¿no? El latinoamericano, el chotapicante, la exmujer. Ella es bellísima, Sofía Vergara es, la serie que hace también muy graciosa, ¿no? ¿No me sale ahora en Modern Family? ¿Puedo estar? No, no sabría decir. Muy graciosa. Pero bueno, esos estereotipos quizás a mí no me causan mucha gracia. Está todo bien igualmente. Sí, bueno. Ya habló Darín en su momento, Ricardo Darín, sobre esto, ¿no? Decías que no aceptó... No, no, no se compara, obviamente no me estoy comparando. No aceptó hacer películas en Norteamérica porque cuando lo llamaron para hacerlo, justamente lo habían ofrecido el latino narcotraficante. Dicías, pero al final... No, por eso, ella es muy buena haciendo comenda en la serie, así cuando uno agarra capítulos haciendo zapping, es buenísima. Es realmente, además de que es preciosa, eso ni se discute. Nos tenemos que ir despidiendo, pero nos queda el pronóstico. Nos queda el pronóstico, nos están echando, pero no. Primero el tiempo. A ver si aparece el chubasco. A ver si aparece el chubasco. Y después nos echan. Para esta noche, a las 9 aproximadamente, cuando muchos empiezan a prepararse para salir a tomar un trago, parcialmente nublado y 14 grados de temperatura. Mañana. Mañana, 12 de mínima, 20 de máxima y, dígalo, dígalo. Chubascos. Vamos a tener chubascos. Probabilidad de chubascos, de chaparrones. Ahora el servicio meteorológico dice, por la mañana o por la noche. En algún momento va a llover, supuestamente. Eh, bueno, vamos a ver. No le puedo prometer nada. Hace dos días que le vengo diciendo que va a caer agua y no cayó ni una gota. No decimos nada. Capaz que si lavamos el auto... Quizás. Lleve, sí. Quizás, sí, sí, seguramente. Siempre pasa lo mismo. Siempre me pasa. A las 20 horas, la segunda edición, a cargo de Lisandro Arriola. Muchas gracias, Víctor Parada. Un placer haber estado acá, siendo la compañía. Que tengan buen fin de semana. Hay que agradecerle a Martín Bueno por la columna de cine. Es verdad. Gracias, Martín Bueno, también por su aporte para la columna de cine. Nos reencontramos... Martín le manda saludos a su mamá. También. Saludos a su madre. Que cumpleaños todo el año, de paso. Sí, cumpleaños hoy. El lunes a las 12 del mediodía, como siempre estaremos aquí para traerle la información más destacada. Y ahora nos vamos escuchando música. Bandas locales, ¿le interesa? Sí, ¿cómo que no? Sideria, en la Feria del Fin del Mundo. ¿Sabés quién fue el camarógrafo de Sideria y de Naiv? ¿Cómo? El camarógrafo. Sí. De Sideria y de Naiv. Ahí está, levanta la mano, presente, dice. Mi. Fíjate que por eso está torcido. No, nos vamos escuchando música. Que tengan un lindo fin de semana. Un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Diputado Lo que sos Él Perdido Aquí Siver Cuando Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!